Primero agradecerles a todos. Agradecerles profundamente a todos que estén acá. Yo voy a decir lo que yo quiera, ¿está claro? Es decir, que mañana, si a ustedes en los diarios dicen mística la peor de todas y todo lo que digan, se dice de mí que digan lo que quieran. A mí no me importa. Yo voy a hablar desde el corazón. Y voy a hablar desde el alma. Y voy a hablar de una persona, en términos de una persona, pero de muchas personas, que funciona bárbaro en la adversidad. Porque tantas veces fue derrotada, tantas veces fue esquilmada y todos creían que estaba muerta y estaba de parranda. Y acá estoy. Entonces, la primera regla que todos tenemos que entender es que Dios poda el árbol para que demos más frutos. Dios nos saca la soberbia para que podamos gobernar la República por 100 años y no por un mandato. Miren, una vez yo gané por un montón de votos, encima me hicieron fraude. Y teníamos como 45 diputados. Los radicales también nos trampearon, nos sacaron la auditoría, pero no importa. El Mario me pedía disculpas, pero los otros lo hacían. Pero yo les digo, sacamos 45 diputados. Me voy y digo que el 35% de las retenciones inconstitucionales, Amtron, y 9 diputados se fueron, que me los había pedido Chacho. Y sobre el pucho, 9 diputados más en un acuerdo de Kirchner con la ex presidenta Cristina Kirchner. 16 diputados y todos los cargos que les correspondían a la primera minoría. Y pasé el 1,8. El 1,8 es lo más. Porque yo creo que quedaron las raíces. ¿Está? Pero como quedaron las raíces, porque, presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Segundo punto. Es cierto que este trance ha sido durísimo. Porque salimos a la libertad. Pero cuando los hebreros salieron a la libertad, muchachos, es cómodo ser esclavo. Perdónenme, le estoy hablando al pueblo de la nación, le estoy hablando a las mujeres pobres del norte, le estoy hablando a los pobres, porque yo soy del norte, soy gorda, periférica, provinciana, marginal, y fui abogada de la Asociación de Aborígenes del Chaco para ponerlo a los tipos. Yo sé cómo convirtieron las personas en objeto cuánto valés que son los 500 pesos de las urnas, que es la peor forma de denigrar a un ser humano y la peor forma de respetarlo, de humillarlo. Entonces, a todo el pueblo de la nación le estoy hablando. Uno sale a la libertad, pero la libertad, muchachos, y la dignidad no se consiguen por un cambio de gobierno. Si no se transita el esfuerzo, el desierto, la responsabilidad y la dureza, entonces nosotros, no hay magia, la verdadera libertad se consigue con trabajo, desde Adán y Eva a la fecha. Y el que no quiere trabajar por su libertad, no la va a tener. Yo sé que le tienen miedo a los grupos narcos que están controlando ahí, pero ya vamos a poner, ahí va a estar la gendarmería para que la gente no tenga miedo de votar por María Eugenia. No estoy hablando de los partidos, porque este partido, este país ya es parte como fue Colombia con Medellín. Lo mismo sucede en el norte. En el norte no hubo fiscales, señores. Lo sé porque me pasó en el 2007. El norte son millones de votos. En consecuencia, lo segundo es, no seamos nosotros cómodos, porque nosotros no nos votaron porque somos lindos. Nos votaron porque hay millones que se jugaron en las rutas exponiendo su vida para liberar el campo. Somos cambiemos porque hubo millones caminando por las calles para reclamar justicia, para reclamar libertad, para reclamar el fin de la impunidad. Nosotros no somos nosotros. Ahora tenemos el bloque duro, más no podemos pedir. En el 2009, después del campo, tres tipos, bueno, y uno varios, porque hablaron de huevos y también hay ovarios, llegó el tiempo de los ovarios. Tres personas, ya en el 2007 me sacaron la presidencia en un acuerdo con Kirchner. Dualde y un amigo nuestro, no, se lo habíamos acordado. Miren, si yo tengo historia, los conozco a todos. Pero yo no me quejo, porque el principal principio de la vida es la aceptación, aún cuando se te muere un hijo. La aceptación es la regla de la vida. No hay otra. El dolor y la alegría van inescindiblemente juntos. Entonces, nadie nos dijo que la libertad es sin dolor. Lo que pasa es que hay muchos tentados a volver a la comodidad transitoria del dictador. Es decir, del faraón. O faraona. O Zanini, que es el más inteligente y está detrás de todo. Es cómodo, claro. Pero no hay regreso, muchachos. Entonces, yo estoy también llamando a la responsabilidad de la sociedad. Porque es cierto que Mauricio estuvo a lo mejor un poco enojado. A lo mejor yo no veo televisión, miren, porque veo películas de amor, porque no consigo el carpintero para casarme, con lo cual yo noticiero, no leo, ni escucho, ni nada, porque para escucharlo uno se deprime. Vos lo escuchás a Nelson Castro y ya basta para deprimirte sola. ¿Para qué necesitamos más depresión? Yo ya con los años que tengo y la vejez arriba no puedo. Entonces, no sé dónde quedé porque me fui con el Nelson Castro. ¿Eh? No, 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 no. ¿Eh? Ah, lo de Mauricio el lunes. Mauricio estaba enojado. Bueno, les perdono por lo enojo, yo también, pero yo puedo, él puede pedir disculpas porque él reconoce. Ahora, yo no es que estoy enojada, yo simplemente les digo al pueblo argentino que no vote ladrones, porque los van a robar. Segundo, que no voten la impunidad de todos, de los empresarios, de los políticos, porque si no, no hay Argentina posible. Tercero, miren, no voten a los que manejan la droga, porque sus hijos están muriendo y van a seguir muriéndose a los 30 años. Y segundo, yo ya estoy preparada hasta para ir a la cárcel, tengo, este divino, lo que tenemos que sacar una ley por el aire acondicionado, porque por mi problema cardíaco. A mí no me asustan ustedes, muchachos, los pejotas, al menos Alberto Fernández, que es tan ordinario, pobre. Bueno, ya una vez me dijeron que me aniquilaban y no pudieron. Pero lo que les quiero decir es esto, hay algo que no se dice con enojo, pero donde hay razón. Si yo vivo en la Argentina y soy argentina, y no estoy en la política ni en esta causa, como me decidí, o muchos decidimos entregarnos, argentinos o extranjeros que dicen, yo me voy a quedar a vivir y voy a invertir en el país de Maduro, contesten. Y entonces, señores, los problemas que estamos teniendo es porque hay millones de argentinos y fuera de la Argentina que no quieren que haya un Maduro en el gobierno. no. Punto. Vayamos a Venezuela, bueno, ahí tienen la experiencia de la mitad de los venezolanos afuera de Venezuela. Esto es así. Cuarto, nadie nos va a robar la republiquita porque está muy sana. A mí estos tipos no me roban la república. Hablen de república porque no va a haber justicia. Cuarto, es nuestra... O quinto, qué sé yo, porque yo les pongo los números que quieran. Escuchen una cosa. Otro, he recorrido el país y he visto muy pocos diputados nacionales y militantes acompañando a los candidatos en las peores circunstancias. no he visto a los ministros, no he visto a ministros centrales apoyar a los candidatos de Cambiemos. y fui yo en nombre del presidente, en nombre del presidente en la mayor crisis hace dos años cuando hablamos con todos los empresarios por orden del presidente. Después yo digo lo que quiero en nombre del presidente, pero eso no quiere decir que no lo acuerde. Nosotros hablamos, nosotros lo llamamos bárbaros porque es insericidio absoluto. Entonces, ahora, en las últimas campañas que yo le dije me voy a ir yo a sostener a la gente que va a ser derrotada porque la situación era muy difícil, porque no se jugaba la boleta nacional, yo vi muy pocos diputados nacionales acompañando a los candidatos a gobernadores, cualquiera sea el partido. Yo vi la soledad de los candidatos a lo largo y a lo ancho del país. Eso se llama egoísmo. En consecuencia, eso tenemos que mejorar. Lo que nos define como personas es quien está en la derrota porque para la victoria están todos. Dios escribe derecho por caminos torcidos. Se lo dije a Marcos, pero a mí no me creen. Esa es la peor de todas. Con Marquitos nosotros nos llamamos bárbaros. Yo ya le dije a Marquitos, Marcos Peña un mártir, muchacho, acostumbrate. Y él entendió. Y todos tenemos que sostener a Marcos porque le pegan a Marcos para pecarle a Mauricio. Las tormentas, las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Y después viene a Jesús y calma el mar. ¿Entendés? Estamos en la barca. Va a calmar. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron? Amigos nuestros. El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres, no le estoy hablando... Está muy bien haber subido el mínimo no imponible. Está muy bien porque si algo sienten los sectores asalariados... Es que es injusto. Yo odio pagar esas ganancias. Se imaginan uno que gana menos. Está muy bien que hay que subir el mínimo no imponible. Si hay deuda, no hay ganancias. Están muy bien todas las medidas tomadas por el presidente. Y por último, porque si no yo los voy a cansar. Miren, yo le hablé a Marco la semana anterior. A mí nadie me cree, pero después me cree. Cuando yo llegué al búnker, María Eugenia, voy a contar algo, ¿puedo contar una intimidad? Bueno, primero, señores, el presidente no me invitó a los abrojos, ¿eh? Elijó el pádel. Así le fue. Así le fue. Menos mal que la tengo a Juliana. Ahora, que se joroben, porque a los hombres hay que hacerlo así. Pero no agarré la carterita, sino que lo abracé. Yo soy la primera defensora de este presidente a lo largo y a lo ancho de la República. Porque sé lo que entregó. Vamos a ver algunos, si algunos de estos que tienen fortunas incalculables, están parándose en los fueros, mientras un presidente prácticamente entregó a su familia. Yo vi cuando su padre era citado a indagatoria y se estaba muriendo. Hay que pasar esos momentos. Y los pasó callados. Y nunca me dijo no avances. Ni con el amigo ese que tiene que lo corrimos bastante. Nunca me dijo garantizar la impunidad a alguien. Nunca. Se lo digo al pueblo de la Nación, tampoco le hubiera hecho caso, eso es cierto. Pero nunca me lo dijo, al contrario. Es un presidente que quiere limpiar el país, que por ahí se exceden a hacer bien las cosas, también hay que tener un poco de sutileza, pero los ingenieros no le pidan más. Son buenos tipos pero no son sutiles. Pichetto. A Pichetto también un poquito más de sutileza porque, miren, al vicepresidente Pichetto, yo lo conozco desde hace 25 años. Está bastante bien conservado, yo lo veo. Él era presidente de justicia y yo vicepresidente. Estamos en las antípodas porque si hay dos personas distintas, esos somos Pichetto y yo. Yo era amiga del gringo Soria que decía mi mujer me va a matar y lo mató. Bueno, entonces, pero con él, él era presidente y vice, sacamos las mejores leyes de la Nación como el Consejo que después lo destruyeron, los concursos y todo. Cuando el presidente me dijo, me consultó, le dije que el presidente es perfecto. Porque yo te imaginás que empiezo a correrlo por olivos a las 4 de la mañana. ¿Entienden? Yo le hago un desastre a un presidente. Este señor sabe de gobernabilidad, maneja de taquito el Senado, quiere la institucionalidad y yo lo he visto. y esto tiene que ser también una reivindicación para todos los que me pegaron porque el diputado que más votos sacó es nuestro presidente de interbloque del cual nos sentimos orgullosos que es el señor Mario Negri. Muy bien. Así que yo les diría a todos como les decía a los míos, Juan, a ver dónde está Juan Calandri y todo eso. No, Juan López el peor de todos. Fernandito, todos. ¿Saben qué les digo a todos los que están deprimidos? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Qué fácil es tener fe cuando tenés todo arreglado. La fe se juega en la adversidad y esta persona que está acá parada es la prueba misma de que la adversidad te fortalece y no te debilita. No te debilita. Y no hay que cambiar algunas cosas, Mauricio. No le hagas caso a algunos que te dicen cambiemos lo que tengamos que cambiar para la gente. Pero no cambiemos frente al establishment. Que no te dobleguen los sindicatos corruptos. Que no te dobleguen los corruptos. No vamos a ceder eso porque eso quiere el hacernos ceder y ese es un acierto, no es un error. Yo voy a estar al lado tuyo. No cedas. Así que con esto le digo todos los hombres de poca fe y mujeres y los hombres menos fe tienen porque la verdad que por ahí escuchen, yo soy la llevadora oficial de muertos al Chaco. Hasta a mi padrastro lo llevé. Porque en los momentos de crisis la única que se hace cargo soy yo porque acepto la muerte. Lo único que lo condené a un íntimo amigo a pagar el cajón más caro de Lázaro Costa porque fue tacaño con mi amiga en vida. Está. hay que aceptar hay que aceptar el resultado. Hay que modificar el resultado. Y como le dije a Marcos Peña vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar. pero que esto nos sirva a todos. A todos. A todos. Y los funcionarios muchachos bajen. ¿Entendieron? Los funcionarios bajen. Yo tengo más títulos universitarios que muchos de los CEOs que andan por acá. pero yo ando en la calle y me quedo dos horas firmando autógrafo. Todos no tienen que sacar la foto. Tienen que bajar. La gente los está esperando. Pero tienen que hablar. Tienen que abrazar. Tienen que tocar. Y hablen. saquen el formato. Marquito. Yo lo adoro Marquito. Les aclaro. Lo adoro. El formato. Vaya la miércoles el formato. Miren. La única seguridad es hablar desde el alma. Porque la causa de la república es desde el alma. La causa de la libertad es desde el alma. ¿Qué mercadeo político? A mí me encantó la derrota de los encuestadores. Es lo más. Porque los desprecio. Está desde el alma. Nunca vamos a ser derrotados ni aún en la derrota porque nuestra causa es justa. Pero mamá, estoy segura. Yo que me andaba despidiendo, ¿ya vieron? Agardezco, me retiro de la política. Hoy vuelvo. O sea, cosas, me dieron, yo decía, este tipo me está trampeando. Yo cuando digo este tipo es Dios, ¿no? Digo, este tipo me está trampeando porque yo veo Netflix, me quiero casar con un carpintero, anda todo bárbaro, ya me voy. Hoy vuelvo y voy a estar al lado del candidato a presidente haciendo, espera que tengo una frase que digo mal. Díganme bien la frase porque parece que significa dos cosas. yo voy a estar delante antes que él para transmitirle la fuerza de una nación que este presidente necesita para seguir gobernando. Yo creo en Mauricio Macri, creo absolutamente. Y no se borren, no se borren. Los que se borran son cobardes. cobardes los que se borran y especulan. ¿Qué quieren? Son cabeza de lista y no fiscalizan toda la provincia. Vamos. Este es el momento de la victoria. cobardes cobardes los que se borran cobardes los que están de viaje cobardes los que se enamoran de cualquier candidato sin saber que se juega a la república. Esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón. Muchas gracias. 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 Gracias.